Reconocemos la tendencia de triunfo de la candidata Tere Jiménez. Felicito que sea una mujer quien encabece la responsabilidad de dirigir a nuestro Estado. Esto es un hecho histórico, y lo dije desde el primer día de la campaña. Nuestro movimiento, también quiero anunciarles, estará atento a su gestión. Vamos a vigilar, vamos a fiscalizar sus obras de gobierno, porque en democracia ese es el papel de la oposición. Y desde hoy, somos la legítima oposición al gobierno que encabezará a Tere Jiménez. La gobernadora contará con nuestro apoyo en todas las políticas públicas que estén dirigidas a mejorar el bienestar de las familias hidrocálidas. Pero también, es muy importante, contará con nuestra crítica, contará con nuestros señalamientos, porque reitero, la oposición es indispensable para crear justamente un equilibrio. Se les acabó gobernar sin oposición. Se les acabó cualquier liderazgo cómplice. Hoy empieza una nueva historia en Aguascalientes. Arranca un nuevo movimiento, con nuevo liderazgo, más grande, más fuerte, una alternativa real y viable. Gracias a los resultados obtenidos el día de hoy en el Estado, Movimiento Ciudadano ha demostrado que somos una fuerza política viable en Aguascalientes. Nuestro crecimiento ha sido exponencial y seguirá siéndolo. En el 2015 Movimiento Ciudadano no tenía registro local. En el 2018 obtuvo un 2.04% en las diputaciones locales. En el 2021 un 3.82% en los ayuntamientos. Y en este momento el 63% del PREP, es decir, el 63% de los votos computados. Hoy Movimiento Ciudadano tiene 21.561 votos, es decir, por encima del 7%. Además, quiero decirles que somos el segundo Estado a nivel nacional con mayor votación de Movimiento Ciudadano en el país. El segundo Estado con mayor votación, repito, de Movimiento Ciudadano a nivel nacional. Quiero dejar en claro que este solo es el comienzo de un proyecto libre que va a ir creciendo con la fuerza de ustedes, de las y los ciudadanos que creen que sí se puede hacer política de una manera distinta.